Es el momento en el que la Policía Nacional de Albacete registra las viviendas de los traficantes de cocaína detenidos en la operación Malecón. La operación ha culminado con la intervención de casi 9,5 kilos de cocaína, 91.400 euros en efectivo, dos vehículos, un arma simulada, así como otras sustancias, efectos e instrumentos para la adulteración de la sustancia estupefaciente. La investigación policial empezó en 2020 en Albacete cuando los agentes tuvieron conocimiento de un presunto traficante que distribuía la droga en su propio domicilio. Se llegó a averiguar que estos dos individuos adquirían la droga a una organización criminal de origen colombiano asentada en la localidad de Madrid, desde la cual distribuían no solamente a la ciudad de Albacete, sino que también hacían distribución a otras ciudades de la geografía española. La Policía Nacional tiró del hilo y terminó desmantelando un sofisticado laboratorio de cocaína ubicado en una vivienda de la Sagra Toledana. Esta organización criminal tenía empleados a varios correos que iban perfectamente ataviados con uniformes de trabajo para hacerse pasar por operarios o trabajadores de empresas de distribución. Estos transportistas se encargaban de conducir la furboneta con la droga oculta en su interior. De hecho, las primeras detenciones se realizaron cuando una de estas furgonetas iba a entrar en la ciudad de Albacete. La operación deja nueve detenidos, de los cuales dos son de Albacete Capital y otros dos, un padre y una hija, de Villarrobledo.